Por cuarto año consecutivo, las familias hondureñas en estas vacaciones de Semana Santa seguirán disfrutando de diferentes actividades que se estarán realizando con el programa Recreo Verano 2017. Este proyecto Recreo Verano, realizamos un kit básico, un kit que incluye lo que son piscinas, pelotas, juguitos, churros, papelógrafos, caballetes, lo que son también pelotas de playa. Son diversos realmente los insumos y herramientas que se les está facilitando a los gobernadores como brazo técnico para poder llevar este proyecto, esta iniciativa presidencial a todo el territorio nacional. También tenemos alianza con lo que son los líderes comunales, tenemos un equipo de coordinación que lo lidera también el Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia, en donde vamos a llevar diversas actividades, mega actividades a lo que son municipios como Choluteca, San Pedro Sula, Juticalpa, Catacamas, Puerto Cortés. Tela adicional también y en complemento a las acciones que van a desarrollar cada gobernador en sus respectivos departamentos. Con estos programas se fortalece la prevención y seguridad en las familias. Muy contento porque es una actividad que año con año ha venido instruyendo al señor presidente de la República, a través de la Secretaría de Seguridad para que en Semana Santa nosotros los gobernadores y creo que hay otras instituciones más involucradas para desarrollar recreo verano y con esto contribuir a la prevención en el tema de seguridad para que las familias de Honduras y especialmente en mi departamento de La Paz podamos celebrar muy contentos de celebrar estas actividades que vienen a fortalecer las familias de nuestro departamento. ¿Cuál es el objetivo de Recreo Verano? El objetivo de Recreo Verano prácticamente es que las familias puedan divertirse sanamente y con eso estamos apoyando lo que es la prevención en el tema de seguridad. Recordemos que muchas familias, muchos jóvenes no tienen lugares, quizás por la oportunidad no pueden salir a otros lugares, como decimos popularmente a salir a lugares que tiene nuestro país. Personas de la zona sur disfrutarán de mucha diversión. El sábado habrá un gran carnaval con diferentes grupos musicales y disco móvil. Hay diferentes, como usted dice, actividades y además de eso el 8 de abril que es el próximo sábado tenemos el carnaval Recreo Verano en el municipio de Nacaome que es la cabecera de Valle vamos a tener a la zona caliente de Choluteca, a la tribu Lenca de Nacaome vamos a tener varios discos móviles y donde vamos a tener también las empresarias haciendo pupusas haciendo pastelitos, diversidades de platillos para poderlos compartir desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche se inicia el gran carnaval toda la mañana vamos a tener las piscinas, saltarín, rayuela, fútbol toda una diversidad de alegría para los niños, para los jóvenes, para los señores de grandes de edad así es que no va a haber por qué no ir a este gran carnaval que le tenemos preparado. A través de Recreo Verano 2017 se contará con recreación y diversión en las playas y sitios turísticos a nivel nacional para que las familias disfruten de estas vacaciones les informó Yoseri Matamoros para Televisión Nacional de Honduras